Hoy en SM Noticias, afectaciones en salud pública por falta de medicamentos para combatir cáncer. Solo seis de los 140 asesinatos de mujeres se han tipificado como feminicidios, informan autoridades. Este martes inicia la vacunación para el sector de la población de 30 a 39 años de edad contra la COVID-19 en siete municipios de Michoacán. Y en la cultura culmina el segundo encuentro de cultura comunitaria. Bienvenidos, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Les saludo con el gusto de siempre. Gracias. Gracias por acompañarnos en SM Noticias. Hoy lunes 5 de julio del 2021. Saluda usted, que nos sintoniza en las diferentes señales del sistema michoacano de radio y televisión. Vía mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Mi nombre es Eric Serpa. Agradezco a mi compañera Marta Almanza, intérprete de lengua de señas mexicana. Y a todo, a todo el equipo que hace posible este espacio informativo. Vamos de lleno a lo que le tenemos preparado para esta noche. Las personas vacunadas contra la COVID-19 deben mantener las medidas para evitar el contagio del coronavirus, ya que los riesgos siguen latentes. Los casos de personas que han muerto a pesar de tener completo su esquema de vacunación contra el COVID-19 han resonado en las últimas semanas. Apostar todo a un biológico que sigue en desarrollo es el error que muchos han cometido. Así lo consideró el presidente de la Asociación Michoacana de Tórax, Guillermo Montes García. Tú te vacunaste tus dos dosis o una, la que haya sido, y crees que ya estás totalmente seguro y no te vas a enfermar. Y eso es un sentimiento de seguridad falso, porque sí te puedes enfermar y si aparte eres hipertenso, diabético, obeso, haces caso omiso a recomendaciones de seguridad propia de higiene, pues te vas a enfermar y te vas a poder morir, como ya ocurrió en varios estados de república y en varias personas que ya han sido vacunadas de manera normal. Apostarle solamente a la vacuna y que ya no con eso le hicimos, no, estamos en un error, porque inclusive ya hay nuevas variantes. El relajamiento de las medidas sanitarias y de distanciamiento social, las comorbilidades y la aparición de más variantes componen una fórmula para que tengamos un repunte de casos positivos de COVID y muertes, alertó el especialista. Necesitamos que la población tome conciencia de que la vacuna no lo es todo, la vacuna no te protege al 100%, siempre hay un escape de un 4 o 5%, aunque sea la mejor vacuna que te puedas contagiar. Sí puede haber contagios después de un COVID y va a depender mucho de sus comorbilidades. Si eres obeso, hipertenso, diabético, fumas y no mejoras tu condición de vida, tu condición de higiene, seguramente vas a enfermar con una enfermedad grave que puede llegar a morir. Entonces, si le sumamos a esto las nuevas variantes que a veces se tornan un poco más contagiosas, como la variante Delta, que está en estudio para saber si es más peligrosa o letal que las demás variantes, y la aparición de la variante Delta Plus, bueno, pues esto se torna un camino que nos salga todavía mucho por recorrer. La pandemia no ha terminado. Si bien pareciera que la pandemia está contenida, la gran prueba de fuego serán estas vacaciones de verano y el regreso a clases, consideró el neumólogo Guillermo Montes. Si bien no hay gran cantidad y los hospitales hasta ahora son suficientes, no han dejado de llegar a los hospitales los pacientes contra enfermedad. Y esto es lógico, porque es un virus que llegó para quedarse, o sea, necesitamos aprender a convivir con él y a no relajar meses de prevención. De lo contrario, los casos irán aumentando. Por lo pronto, yo diría que en esta temporada todavía es estable. La gran prueba de fuego son las vacaciones de verano y sobre todo el regreso a clases. Eso es ahí donde nos vamos a encontrar si efectivamente ya hemos entendido o veremos un repunte global de casos a nivel nacional, incluyendo Michoacán. Si bien no se espera una alza global de casos, sí se dará por regiones y Michoacán podría no ser la excepción. Si bien no se espera una alza o tercera hora global, sí la va a haber por regiones como la han estado presentando ya, Baja California, Ciudad de México, Quintana Roo, Campeche, próximamente y espero me equivoque también los estados circunvecinos como Estado de México, la gran megalópolis y entre ellos va Michoacán. Entonces, no va a terminar la pandemia, no relajemos las medidas, de lo contrario, pagaremos las consecuencias. La vacuna no es todo. El presidente de la Asociación Michoacana de Tórax reiteró que la pandemia no ha terminado y está en cada uno de nosotros el cuidarnos para evitar un repunte de contagios. Con información de Yesenia Magraña, SM Noticias. Y todo listo para el arranque de la vacunación contra COVID-19 en personas de 30 a 39 años de edad. Aquí los detalles. Este martes 6 de julio se reactiva la jornada de vacunación contra COVID-19, por lo que la Secretaría de Salud del Estado invita a personas de 30 a 39 años y de 40 a 49 a acudir al módulo que le corresponda. Aunque no está definido el proceso para Morelia, ya habrá inmunización para este grupo de la población en Churumuco, Cualcomante, Palcatepec, Buenavista, La Huacana, Mujica y Parácuaro, entre otros. La dependencia estatal llamó a la población a registrarse en las páginas oficiales, donde se les generará un expediente de vacunación que deben presentar junto con una identificación oficial el día que acudan a inmunizarse. Se exhortó también a mantener la sana distancia y el uso permanente de cubrebocas durante el proceso de vacunación, así como acatar las medidas sanitarias implementadas en cada sede. SM Noticias, Gerardo Hernández. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. La atención de salud pública podría verse seriamente comprometida a partir de esta semana si la federación continúa sin enviar medicamentos solicitados en la planeación para este 2021. Aquí los detalles. Hasta este mes y de acuerdo con el director de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud en Michoacán, Carlos Ramos Esquivel, el Estado no ha recibido ni el 1% de los medicamentos solicitados. Recibimos solamente hasta el momento el 0.7% de lo que se tiene planeado y programado con una federación para este 2021. Bueno, entonces, en este número de claves que se requieren, pues nosotros estamos solicitando 1.282 claves con un equivalente en piezas de más de 40 millones de piezas. Por mes, dijo el funcionario estatal, deberían haber recibido en promedio 3 millones de medicamentos diversos. Actualmente faltan desde los básicos para el primer nivel de atención, que es en los centros de salud, como para el segundo nivel que se otorga en los hospitales. Tan solo, bueno, por mencionar de los grupos, están los anestésicos, medicamentos para cardiología, para enfermedades crónicas, para quinecobstetricia, material de curación, que ponen de uso permanente en todos los hospitales y centros de salud, medicamentos de planificación familiar, de programas. ¿Qué es lo que se ha hecho en Michoacán para que el desabasto no hubiera sido tan fuerte desde el inicio del año? Carlos Ramos Esquivel explicó que había fármacos debido a las gestiones que se tuvieron en años anteriores, pero esa reserva ya se agotó y el Estado tampoco puede adquirirlos. El recurso, bueno, obviamente está ya destinado y etiquetado desde la Federación para la Compra de Medicamentos con estos organismos internacionales. Pues realmente en el Estado hay poco que se pueda adquirir también, de acuerdo a lo que marcan la ley de los precios tope, no hay quien venda esos precios tope, y entonces estamos adquiriendo algunos medicamentos que se han adquirido por el Estado para sobre todo solventar las necesidades urgentes de algunos medicamentos que se pueden adquirir en base también a los precios que marca la ley y sobre todo la normatividad de Insabi, donde no puede hacerse compras con sobreprecio. Desde mayo la Federación comprometió el envío de medicamentos. Ya pasaron dos meses y esto no ha ocurrido. El problema de abasto, aclaró el médico, se agravó en 2019 y este año, dijo, la situación es crítica. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Y preocupa en particular la situación de los pacientes oncológicos, los niños, las niñas adultos también han tenido que cambiar sus tratamientos y están en riesgo de verlos interrumpidos. Al menos 160 niños que son atendidos en el Hospital Infantil de Morelia podrían ver comprometida su calidad de vida si la Federación no envía los medicamentos necesarios para las quimioterapias. Al respecto habló Carlos Ramos Esquivel, director de Servicios de Salud de Michoacán. Estamos hablando de como, por decir nada más, algunos medicamentos que se requieren para quimioterapia es infosfamida, vincristina, citarabina y dactinomicina, por mencionar solo algunos, que sobre todo son necesarios para los tratamientos como de quimioterapia. En los casos que es posible, los oncólogos han modificado el tratamiento, pero será imposible continuar si en esta semana no llega el medicamento. En el caso de nuestro grupo de médicos oncólogos, han visto opciones de tratamiento entre los mismos grupos de medicamentos que se manejan. En algunos casos es posible hacer un ajuste en el tratamiento, algún cambio de medicamentos, pero no siempre es. Y se les ha estado informando mucho precisamente a los padres de los niños en esa situación de que es una situación no que es solamente privativa de Michoacán, sino obviamente esto es nacional. El desabasto de los fármacos también afecta a los pacientes con cáncer de mama, cérvico uterino, ovario, colon, próstata, linfoma, leucemia y tumores en el sistema nervioso central, expuso Ramos Esquivel. La situación se torna compleja porque realmente, bueno, estos medicamentos que menciono ya no los tenemos nosotros. Obviamente también en su momento nosotros tenemos, se hizo un servicio presente de quimioterapia, lo cual aseguró que los pacientes con cáncer tuvieran oportunamente sus quimioterapias. Pero sin embargo, bueno, ni a través de este servicio ni de los proveedores se encuentran los medicamentos porque obviamente también los que se encuentran tienen un precio muy alto, incluso en algunos llegan a ser como hasta incluso más, un porcentaje por arriba del doble o triplo hasta más del costo que marca como tal la ley o la normatividad para poder adquirirlos. Y en el caso de cuánto sería, bueno, hay medicamentos ya en desabasto y algunos que en menos de tres meses se puede tener ya una carencia más grave. La Secretaría de Salud en Michoacán continúa en gestión directamente con el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Y lo que saben hasta ahora, dijo el director de Servicios de Salud, es que parte del problema es la compra internacional que tiene el país, una falta de proveedores a nivel nacional y que el Estado está imposibilitado para realizar las compras de manera directa. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Desde luego un tema que le estaremos dando seguimiento a lo que ocurre en la entidad relacionado con este punto en particular. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información en lo que va del año en la entidad de los 140 asesinatos de mujeres. Solamente, solamente seis se han tipificado como feminicidios. Así lo informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres en el Estado de Michoacán. La violencia hacia la mujer en Michoacán continúa en lo que va del año en el Estado. De los 140 asesinatos de mujeres, solamente seis se han tipificado como feminicidios. Así lo informó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres a través de su titular, Claudia Elena Padilla. La funcionaria estatal señaló que diariamente se reciben de 10 a 15 llamadas en la dependencia con el fin de recibir asesoría, atención y orientación. En general, lo que nosotras recibimos por llamadas, estamos hablando de 10 a 15 llamadas diarias. El acceso a la línea telefónica ha dado la posibilidad de poder acercarte quizás de una forma pues menos, quizás menos invasiva para algunas mujeres, que les da una posibilidad de acercarse a un servicio, que les da una posibilidad de preguntar porque pues es la voz la que está del otro lado y que bueno, a lo mejor si yo me siento inquieta o quiero consultar o por lo menos ha pasado por mi mente el hecho de que yo me pueda separar o que pueda solicitar una atención alimenticia para mis hijos o mis hijas, el teléfono me da esa posibilidad de por lo menos atreverme a preguntar. Llegar al espacio de atención, llegar a un espacio de atención es un ejercicio que tiene que ver con muchos factores y que realmente la mujer que llega ahí es porque ya hizo todo un proceso. No es sencillo llegar y reconocerte como víctima de violencia. Por último, mencionó que como secretaría se les da un acompañamiento a las familias de todas aquellas mujeres asesinadas con el objetivo de orientarlas sobre los procesos y acompañarlas a las instancias correspondientes. Con información de Mayra Hurtado, SM Noticias. Por su parte, el colectivo Defensoras Digitales Feministas busca una mejor organización para brindar atención a las víctimas de la violencia de género. En solo 48 horas, seis mujeres perdieron la vida de manera violenta en Michoacán. El repunte de violencia contra la mujer del último mes es inexplicable, dijo la feminista y fundadora del colectivo Defensoras Digitales Michoacán, Brenda Calderón. De verdad que ha sido sorprendente. Hasta nosotras nos hemos quedado en shock porque no sabemos cuál es la verdadera situación. No sabemos si es a raíz del crimen organizado. No sé si por el hecho de que hubo elecciones estuvieron como un poquito más pasivos. La verdad no tenemos en sí como un diagnóstico para poder decir esto es lo que está pasando, pero pues la realidad es que nos están matando y las autoridades las vemos muy omisas. El problema no solo es la violencia, dijo la activista. También lo son las trabas para la denuncia. Muchas víctimas de violencia son hostigadas para que no denuncien o simplemente son ignoradas. Nos han contactado colectivas de otros municipios. En este caso pues fue de Zitacuaro que emitimos como una alerta de que no las están tomando en cuenta, de que inclusive han sido amenazadas para que no denuncien. Entonces nosotros estamos tomando cartas en el asunto. En primera mano pues informar, informar mediante redes sociales. Nos estamos enlazando varios colectivos feministas para ver de qué forma podemos accionar y no solamente pues en sí hacer una marcha para asegurar la seguridad, sino más bien para que las instituciones las puedan atender. Por ahora consideró que no queda más que las mujeres y colectivos permanezcan unidos y denunciando mediante las redes sociales y coayuvando para acercar a las víctimas con las instancias correspondientes para que sean atendidas. Con información de Yesenia Magaña, SM Noticias. Hacemos una pausa, regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saludar en este estudio Héctor Mondragón con toda la información de la cultura. Héctor, buena noche. Así es Erich, muchas gracias. Muy buenas noches también para ti y por supuesto para nuestro auditorio. Comenzamos con esta primera parte de la información cultural. Con gran participación la Secretaría de Cultura Federal culminó con el segundo encuentro de Cultura Comunitaria. Los detalles. Con el objetivo de visibilizar y fortalecer la cultura viva comunitaria como práctica cultural, el programa de cooperación iberoamericano Ibercultura Viva, conformado por 11 países y presidido por la Secretaría de Cultura Federal, llevó a cabo el segundo encuentro de cultura viva comunitaria en ciudades y gobiernos de América Latina. Fue así que hasta este 5 de julio se contó con la participación de funcionarios públicos, investigadores, gestores y agentes culturales que participaron en una serie de conversatorios, mesas de diálogo, presentaciones editoriales, muestras artísticas y un maratón de proyectos que aún son transmitidos para que el público interesado pueda disfrutar por diversas plataformas de Facebook. Cabe resaltar que en este encuentro participaron Esther Hernández Torres y el representante de México en la UNESCO, Frédéric Baquerón Oriol, quienes compartieron sus experiencias personales en la charla de Cultura Viva, una construcción desde la diversidad cultural. Iniciativa para generar programas y nuevas alianzas que contribuyan al reconocimiento de nuestras diferentes culturas en el mundo. Para SM Noticias, Dafne Gutiérrez. Despiden al destacado compositor y director de coros al maestro Jesús Carreño. En la casa de José Jesús Carreño había un piano, que desde niño gustaba tocar. Tan pronto tuvo edad, su padre lo llevó a la Escuela del Conservatorio de las Rosas. A los 7 años ya era parte del coro de Infantes de la Catedral de Morelia, donde conoció su destino. El 1 de julio de este 2021 se dio a conocer el fallecimiento de quien fuera uno de los compositores y formadores de músicos más importantes de Michoacán, José de Jesús Carreño Godínez. A los 17 inició como maestro de capilla en la catedral, tuvo como profesor de piano a Ignacio Mir Arriaga y de composición y órgano a Miguel Bernal Jiménez. Su título de licenciado en canto gregoriano llegó en 1943. Bajo su dirección, el 30 de agosto de 1948, el coro de la Escuela Superior de Música de Morelia se presentó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En 1954 sustituyó a Miguel Bernal Jiménez y fue nombrado maestro de la clase de composición. En 1957 viajó a París, Francia, para continuar sus estudios musicales gracias a una beca. En 1982 se le nombró director general del Conservatorio de las Rosas. También fundó el coro polifónico Miguel Bernal Jiménez, que tuvo gran éxito en el país y el resto de Latinoamérica. En 2006, a los 78 años de edad, recibió el Premio Estatal de las Artes Seréndira. En el género sinfónico escribió, entre otras obras, el salmo para orquesta, coros y solista, así como el oratorio Amigos en Llave para coros, solista, narrador y orquesta y diversos conciertos. Descanse en paz, José de Jesús Carreño Godínez. Hasta aquí la primera parte de la información cultural. Vamos contigo Erich porque hay más información general. Así es, gracias Héctor. Nos saludamos en unos minutos más. Y más de 6 mil aspirantes presentaron examen a la carrera o a diferentes carreras con mayor demanda de la Universidad de Michoacán. Y este lunes se dieron a conocer los resultados de quienes fueron admitidos para el nuevo ciclo escolar. Autoridades de la Universidad Michoacana, encabezadas por su rector Raúl Cárdenas Navarro, llevaron a cabo la entrega de resultados del examen de admisión para el ciclo escolar 2021-2022 en las carreras de médico cirujano y partero, nutrición, enfermería, cirujano dentista, comunicación y médico veterinario. Debido a la demanda que registraron seis de las 44 licenciaturas que ofrece la Casa de Hidalgo, es que se determinó aplicar el examen de ingreso en forma presencial el pasado mes de junio, recordó el secretario general Pedro Matavasquez. El examen de admisión a los seis programas educativos se realizó de forma presencial del 18 al 21 de junio. En esta ocasión, como ya sucedió el año anterior, se priorizó la salud de los aspirantes. Por ello, el examen se aplicó en salones de entre ocho y dieciséis sustentantes. El instrumento utilizado fue el examen 2 del Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior Ceneval. Durante la publicación de los resultados, Cárdenas Navarro detalló que en total seis mil 649 alumnos de 26 estados de la República presentaron su examen, de los cuales poco más de dos mil 300 fueron aceptados. 525 para el programa de médicos cirujano y partero, 160 para el programa de nutrición, 700 para el programa de odontología, 520 para la licenciatura en enfermería, 375 para la licenciatura en veterinaria, 105 para la licenciatura en comunicación. Es importante mencionar el esfuerzo que hicieron en la licenciatura en comunicación, específicamente porque originalmente teníamos un cupo de 70 y se amplió a 35, dada la demanda que estaba presentándose de aspirantes. En fin, son los programas más demandados, más solicitados por la sociedad a la universidad. A partir de las 18 horas de este lunes, los estudiantes podrán conocer los resultados en la página web de la universidad www.umich.mx Guadalupe Becerril, SM Noticias. Y con esa información nos despedimos de nuestros paisanos que nos siguieron a través de Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos otra cita a través de este espacio informático. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán.